hola qué tal hola a todos bueno pues tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo de de avances y tengo un par de cositas terminadas no es que a ver creo que el último fue de abril mayo no es que tenga muchísimos unos avances que digas madre mía en este tiempo habrá esbordado todo pues no aparte de que en verano sabéis que es cuando más bueno sabéis la que no lo sepa es cuando más trabajo tengo yo y en que estoy con la oposición que bueno ya os contaré un poquito no quiero adelantar pero bueno ya os contaré y tampoco ha sido una cosa exagerada pero bueno tengo avances lo que no he tenido tiempo es para grabarlos entonces voy a enseñaros porque a mí particularmente la verdad que este estos vídeos son unos de los que más me gustan los vídeos de avances y bueno sé que algunas de vosotras también vale así que os voy a ir primero los dos que he terminado que uno es este es mi primer kit impreso os quiero hacer otro vídeo sólo hablando de mis impresiones lo que más me ha gustado lo que menos cuando lo he lavado o sea para que tengáis una idea más o menos clara de lo que ha significado para mí hacerlo pero bueno como eran avances quería enseñaros los y bueno os lo enseño un poquito así de cerca son las maripositas lleve ahí como pues como algo un adorno floral en las mariposas de por abajo así de lejos se ve mucho mejor pues ya sabéis que todos los cuadros de punto de cruz así de lejos se queda se queda mucho mejor por mirar lo del pelo la mariposita y así de lejos pues se aprecia mucho mejor y tengo que deciros que me gusta vale me ha gustado muchísimo ya os contaré no quiero enrollarme mucho con este tema pero bueno me ha gustado me ha gustado bastante el bordar en tela impresa ha sido ha sido chulo así que vamos a poner aquí la frase motivadora y si pues me hago que me ha gustado vale en general tengo una idea chula para enmarcar a ver si tengo tiempo y me sale y os la enseño y creo que puede quedar muy bonito bueno pues este sería el primero lo dejamos por aquí tengo otro terminado que es el banner de otoño que como veis está sin planchar bueno el otro también está lavado y sin planchar está el bastidor de la marca del bastidor todavía incluso no le he borrado el frisio esto bueno ya ya lo veréis cuando lo tenga terminado porque ya los tengo los cuatro banner como algunas sabréis si me seguís desde al principio pues he hecho el de otoño prima o sea hice primero el de invierno que es un poquito más navidad hice luego primavera verano que por cierto es el que tengo ahora puesto en la puerta y ahora otoño que a ver si esta semana yo creo que sí en un ratito lo termino y ya os lo enseño colgado y bueno qué deciros me encanta ya os lo enseñaré ya os digo ya terminado pero bueno me tiré totalmente enamorada me gusta muchísimo como ha quedado el el banner de otoño y ya os lo enseñaré ya os digo mejor cuando cuando lo tenga terminado pero es que quería hacer ya el vídeo de avances porque si no se me demoraba mucho y este es otro pues de los que tengo terminado que este no tengo avances en los anteriores en abril mayo todavía no estaba todavía con el de verano y pues evidentemente lo he hecho en estos meses sin no tengo avances de él ni nada vale se hacen muy facilito a ver tienen su cosa pero este como encima lleva mucho medio punto como podéis observar una peculiar peculiaridad que tiene dimensión para dar pues eso dimensiones a las labores pues eso tiene se hace muy rapidito vale son a mí particularmente me parece una labor que te puedes llevar a cualquier sitio de hecho me la llevé a la playa y genial muy bien vale bueno pues estas son mis dos labores terminadas y ahora paso a enseñaros las labores que más he hecho en verano aparte de las dos anteriores que evidentemente las he hecho bueno que más he hecho que no que empecé en verano y una fue esta que es las casitas os pondré a partir de ahora en los avances aparte de poneros el avance anterior en este no porque lo he empezado en verano os voy a poner una foto de como del dibujo completo para que sepáis a lo que me refiero y como podéis ver aquí es que con esto no puedo no tengo que poner así porque da con él es de es he bordado todo esto este trozo de la casa y es que claro esto es lo malo de bueno ahora diréis que ha hecho esta pues que hice pues que me lo llevé a la playa sí sí me lo llevé a la playa no pasa nada yo hay gente que he oído que la playa no pues a mí me ha súper encantado bordar en la playa pero qué pasa que cuando te metes al agua y luego esto te lo juntas así con el pechito que está mojado el bikini pues mirad lo que ha pasado está todo solucionado porque marina que también tiene este mismo esquema me ha mandado una foto para que yo pueda ver hasta el número 5 los símbolos de a cual corresponden así que eso es lo que me pasó consecuencias o sea lección aprendida que si vais a la playa y os ponéis con algo de esto pues yo lo que hacía luego era ponerme la misma funda donde vienen los kits entre medias de la labor y de mi bikini mojado pero bueno que si está seco no pasa nada pero vamos yo me justo me bañaba y me ponía a bordar y claro el bikini sabes que tarda en secarse pues mirar pero que no hay problema vale y bueno pues eso lo que os decía llevo toda esta parte hecha que pasa que lo voy a dejar porque a vernos que lo vaya a dejar a ver me explico lo voy a dejar aparcado hasta el verano que viene porque es una labor que mirar este es el de 20 x 20 el snap el q snap y me viene genial es un tamaño ideal cogía dentro de su bueno esta es una pinza que le puse yo pero normalmente la llevo con pinzas de estas de la papelería pero allí en el apartamento de mis padres ellos no tenían y le cogí una pinza mamá te mangado una pinza de la ropa y mirad es así se lleva todo recogidito y es que me venía genial y además allí como no tenías que estar contando ni nada en la playa pues es que está genial para piscina playa veranito y tal muy bien entonces lo que voy a hacer es le voy a quitar de aquí le voy a guardar en su fundita y hasta el verano que viene porque ahora tengo otros proyectos que si me cuadra que termino alguno de estos proyectos y quiero continuar le vale pero en principio tengo pensado eso de quitarle de aquí y guardarle para el veranito que viene vale pues este es uno de los proyectos que empecé en verano y os cuento empecé las casitas de verano pero eran en esta ola de calor que tampoco ha habido muchas pero en esta ola de calor que era horroroso 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 y yo cada vez que miraba esas casitas las palmeras claro me entraba un calor yo imaginaba y alto el sol y dije mira psicología positiva o sea la psicología de estas hay como se dice bueno si me acuerdo lo pongo esto de que si ya estás en verano y tienes calor piensas en algo de invierno y es como que tu cuerpo dice hay como que parece que a lo mejor se te quita un poco el calor no es que funcione mucho pero bueno y qué hice pues empecé una gota de invierno nieve ahí todo adiós esto me tiene bueno que hice pues este trocito y qué pasa pues que no que que encima de lo grande que era esto y tal dije qué estoy haciendo qué estoy haciendo psicología inversa se llama algo así bueno pues nada lo empecé pero que evidentemente que no lo continuado porque bastante tengo empezado y ahora ahora sí sería el momento pero es que ahora tengo otros proyectos entonces no lo quiero guardar porque como sí que ahora es el momento puede ser que me dé por continuarlo pero no os prometo que en los próximos avances haya avanzado o si ya veremos no lo sé todo puede ser bueno el caso que empecé este también es una de las botas que cogí para para mis hijas que evidentemente este año pues no no estarán y ahora hay que me quedan muy lejos de la bolsa aquí ahora os enseño el sal del calendario que en el anterior vídeo os pondré una foto por ahí pues había hecho junio vale que os lo enseñe es la el tarrito con la luciérnaga que le había puesto un hilo metálico y hice julio y ahí me quedado porque mirar de agosto lo que llevo solo el recuadro y ya está y ya voy tarde claro porque estamos en octubre pues me quedaría en agosto septiembre y yo normalmente el uno de cada mes tenía ya octubre pero como veis voy con un poco de retraso bueno pues hice julio ahí es que aquí en en la realidad se ve mejor el el blanquito como la tela es crema se ve mejor el blanquito pero aquí no se distingue tanto eso todo que tiene de fondo es frisión vale que nada se va con calor ya lo sabéis y bueno pues hice julio la verdad que me está encantando este este sal perdonar que está todo arrugado pero es que lo estoy sacando de la bolsa sabe que no no me voy a poner a planchar algo que voy a continuar así que bueno pues así va mi sal del calendario he cambiado nada poquitos colores vale estoy bastante siendo bastante fiel al diseño al diseño original vale pues nada este que habrá que ir continuando lo poquito a poco tengo aquí guardado en mi bolsita vale y vamos con mi casa junto al río y a ver que le tengo puesto esto lo subo para arriba tengo puesto este este imán perdón que es una casita en el árbol y os pondré aquí no es que tenga unos avances muy extraordinarios está como más mejor se ve es quitándolo del bastidor pero bueno para que os hagáis una idea os pondré una foto de cómo queda completo aquí y yo creo que creo que es algo de por aquí todo este cacho me suena que es lo que es así como más más vibrante un verde más vibrante los avances y algo de por aquí también me tengo que plantear con este ahora hacer pues ponerme un reto semanal o algo porque es que es tan poquito lo que me queda y tengo tantas ganas de verle terminado y enmarcado que me tengo que proponer un reto entonces no sé ya veré como me reto a mí misma pero si si quiero quiero retarme hacer pues yo que sé dos cuadros por semana tres cuadros no sé a ver lo que me da lo que me da tiempo y ponerme con él a saco a ver si lo termino vale pues esta es mi casa junto al río que ya os digo que os pondré una foto de cómo queda y una foto del avance anterior y bueno las que me sigáis por Instagram creo que lo veríais empecé este esta labor tan 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 bonita porque es que es muy bonita que la que le dije a Ira que si lo hacía conmigo y si ella evidentemente ella ya tiene la carita es que es preciosa y yo he empezado así yéndome por una orejita esta es la una oreja y aquí empieza el cuerno donde va una parte del pueblo son o el mismo pueblo dos pueblos hay uno en cada en cada cuernecito y es que me encanta este tengo una me encantaría terminarlo para esta navidad pero no lo sé no lo sé pero me gustaría me gustaría muchísimo que os voy contando la tela me encanta es una tela me gusta muchísimo era Aida 16 la que venía si creo que es Aida 16 es el esquema original de Panna de la marca Panna que lo cogí en la página My Bobbin ya os lo dije y estoy encantada los hilos son Gamma que cuando estás acostumbrada a bordar con los hilos de de Joy Sunda y de Aliexpress de que no sé si eran CXC yo supongo que sí o parecidos y son tan gorditos que no es que sean gorditos pero que cubren tan bien y tal que cuando coges otro hilo al principio cuando cogí este dije uff me parecía hilo de coser o sea no sé pero bueno como podéis ver queda queda muy bien ¿sabes? pero que es es una textura diferente es una sensación diferente pero no quiero decir que sea peor ni mucho menos ¿vale? simplemente es es diferente la textura y yo creo que sí que se parecen bastante a DMC me los yo tenía en el recuerdo que eran como más un poquito más más gorditos pero no 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 yo creo que no y lo único que le pongo pega de momento a este es las hebras tan cortas que vienen ya como es un kit ya que vienen todos los hilos y todo unas hebras súper enanas estoy acostumbrada a unas hebras enormes ahí en los de Joy Sunda que me he quedado alucinadas se me hacen a poco pero bueno que está muy bien ¿vale? estoy estoy muy contenta con este kit y bueno el último es el el ay lo diré madre mía como estoy el reto o sea el reto no el sal de las tres mosqueteras que es este paisaje y de invierno tan acogedor tan bonito esta fiesta de nochebuena parece tan chula y tenemos que hacer un folio cada dos meses y yo no lo sé porque mira la marca está por aquí y sería por aquí el folio sería esto entonces me quedaría todo esto no lo sé ahora intentaré darme un poquito de caña tengo que deciros que estas dos columnas y hasta aquí abajo lo he hecho con el método de aparcado la técnica de aparcado de hilos porque así a simple vista dice bueno tampoco tiene mucho confeti ostras ostras estas partes de aquí en una línea de 10 porque estoy haciendo de 10 es hasta 6 colores diferentes o sea hasta 6 a veces que he tenido 6 hebras en una fila o sea que sí si yo eso si lo considero confeti y nada a ver es un cuadro que tiene 40 y pico colores ahora no me acuerdo el total es que no lo tengo aquí los hilos y bueno pues hay que darle caña y ya está espero llegar a los plazos si no que me perdonen todas mis queridísimas mosqueteras ha sido por fuerza mayor pero bueno voy a intentarlo llegar al máximo posible con lo cual si me pongo en serio con este pues los demás pues se quedarán ahí ya veré voy a intentar darle ahí un buen achuchón y a ver hasta donde llego y bueno en cuestión de de avances y terminado ya os lo he contado todo y ya os digo os quiero hacer un vídeo con mis impresiones cuando acabe el kit del banner os los enseñaré los cuatro juntos por si alguna le interesa os pondré los enlaces y nada más sigo con mis os voy a vamos ya los grabé para iniciaros un poquito al ganchillo que me lo habíais pedido mucho os enseñé mis agujas y tengo algún vídeo por ahí grabado de cómo empezar cómo elegir y tal y bueno os lo pondré iré poniendo y ahora de cara al invierno a ver si me lío yo a terminar mis amigurumis que tengo que tengo por ahí a falta de terminar y nada más que por aquí estoy y acordaros es posible si lo intentas totalmente cierto ¿vale? bueno besitos que bordéis mucho y Hakuna Matata ¿vale? venga adiós bueno j Fair bueno j Fair j Fair j Fair Gracias por ver el video.